El alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, habló con esta redacción en materia de salud, en donde se ha participado activamente en las reuniones con las autoridades estatales competentes, con quienes señaló, se lleva una extraordinaria colaboración en aras de disminuir los contagios de COVID-19, en esta cuarta ola y sobre todo asegurarse que se cumplen las medidas sanitarias obligadas. Sí, hay un compromiso por parte del ayuntamiento, incluso está por comenzar a operar una guardia sanitaria, cosa que es muy importante para el municipio, hemos ahorita dado la indicación también de que se comiencen a retirar los tapetes, ya que en la reunión que estuvimos en el gobierno del estado, pues se nos hizo esa recomendación de que el tapete cuando se pueda, pues sí hay que comenzarlo a evitar, lo más efectivo pues es el gel, es el lavado de manos, es el uso del cubrebocas y sobre todo el regular la aglomeración en espacios cerrados, entonces desde luego que hay un gran trabajo en equipo con el gobierno del estado, con el gobierno federal y bueno pues justamente se trata de ello, se trata de que si cada uno de los órdenes de gobierno hace la parte que le corresponde, pues desde luego que podremos tener un mejor control sobre esta situación por la que estamos pasando. El líder de la comuna señaló que dentro de las acciones que en el municipio se están realizando, se está conformando la Guardia Sanitaria Municipal que ayudará a la estatal para que cumplan a cabalidad las medidas del decreto estatal de salud, con relación a su agenda de trabajo en eventos públicos, al menos dijo, los miércoles ciudadanos seguirán presenciales y acatando las medidas sanitarias vigentes que garanticen la salud de los visitantes. Ahorita siguen en pie y desde luego que seremos más cuidadosos de las medidas, pero siguen en pie, ustedes saben que en los miércoles incluso quienes están esperando su, primero hay turnos, precisamente para tratar de evitar la aglomeración, pero luego hay personas que llegan muy puntuales y dicen yo prefiero esperarme, pero si se conserva una distancia y si estamos aplicando pues este, lo que nos determina en este caso la actividad sanitaria, el GL cubrebocas y sobre todo la sana distancia y procurar que sean lugares ventilados, si estamos cuidando todas las medidas. Con imágenes de Oscar Luevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.